Arranca el noticiero que hace enojar a dos liberales libertarios y con eso ya nos hace felices. Esto es Peroncho Deliberi, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Varios legisladores salieron al cruce de las palabras de Mauricio Macri y le exigieron explicaciones sobre el destino del dinero del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Mauricio Macri ahora se ha propuesto tratar de entender qué carajo dijo, a ver si lo puede explicar. ¿Qué pasó? El aragán fugador ahora confesó que usó la plata del FMI para pagarle a bancos comerciales. O sea, confesó que financió la fuga de capitales más grande de la historia argentina tomando la deuda más grande de la historia argentina. Igualmente, mañana puede salir a decir que en realidad usó la plata para salir de joda, que en total nadie de los medios hegemónicos ni del arco político no oficialista, valga la redundancia, le va a decir nada. Macri ya había dicho que a la plata la había usado para pagar deuda heredada. En el debate presidencial de 2019, Macri aseguró. Dos de cada tres pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. Y el peso restante ha sido para pagar el déficit fiscal. ¿No me crees? Miralo. Dos de cada tres pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. Y el peso restante ha sido para pagar el déficit fiscal que hemos reducido, pero no hemos podido reducir totalmente como todos deberíamos apuntar. Y además, en nuestro gobierno la deuda creció el 26% del PBI. En el gobierno kirchnerista creció el 38% del PBI. Esa teoría ya era delirante. Después cambió pesos por dólares y siguió con el dos de cada tres, pero curiosamente esos dos de cada tres significaron el 90% de la deuda tomada. Son increíbles. Son la matemática de un ingeniero recibido en la Universidad de Coso. El fondo entró a darnos un préstamo porque ya el mundo no nos daba crédito. ¿Y qué usamos? Para pagar las deudas que ya teníamos. Que dos de cada tres dólares venían de gobiernos anteriores. Entonces cada uno, 90% de los 40 y pico de millones de dólares que desembolsó el fondo, pagamos deuda que ya teníamos. La prueba está, es que vos mirás la deuda. En diciembre del 2017, el fondo entró en abril y diciembre del 2019 y la deuda de la Argentina es la misma. Y vos escuchaste millones de veces a los kirchneristas, al presidente, hicimos hacerle un juicio a Macri porque la deuda tomaba 40 y pico de mil millones y se la llevaron sus amigos, se fugaron. Todo mentira. Es la misma deuda en diciembre del 17 que el 19. ¿Por qué? Porque habíamos bajado el déficit. Entonces ya necesitábamos, no necesitábamos endeudarnos porque habíamos logrado llegar a ese equilibrio. La semana pasada volvió a la carga y explicó esto otro. ¿Qué hicimos con los 50 mil millones de dólares? Reemplazamos las deudas que ya teníamos. Gran parte que habían tomado los gobiernos anteriores y la que habíamos tomado nosotros, que los mercados no querían refinanciar. Por supuesto, los mercados no querían refinanciar, pero no porque era el primer gobierno en defaultear deuda propia ni porque había destruido al aparato productivo de modo que era impensable que el país generara los dólares para pagar. No, 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 no. Nada que ver con eso. Era porque los mercados tenían miedo de que volviera el kirchnerío. Sí, sí. Miedo de que volviera la fuerza política que ellos mismos decían que estaba muerta para siempre. Entonces el fondo nos dio, a partir de abril del 18, 50 mil millones de dólares. ¿Y qué hicimos con los 50 mil millones de dólares? Reemplazamos las deudas que ya teníamos. Gran parte que habían tomado los gobiernos anteriores y la que habíamos tomado nosotros, que los mercados no querían refinanciar. La prueba está que desde que entró la plata del fondo hasta que nosotros nos fuimos, la deuda no aumentó. Solo reemplazó la que teníamos. Y este fin de semana en CNN, con un Marcelo Longobardi con menos repreguntas que Bernardo en el zorro, dijo que los que tenían miedo eran los bancos comerciales y que hacia ellos fue la plata del préstamo. Los países del mundo que confiaron en la Argentina, que confiaron en el gobierno del ingeniero Macri y que le prestaron 50 mil millones de dólares para que le pague a los deudores que ya tenía en Argentina. Demoliendo una mentira de ellos que la plata se fugó. La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se quieran ir. ¿Por qué se quieran ir? Porque tenían miedo que vuelven al kirchnerismo. Propongo que tomemos esta retórica macrista y digamos que lo que el macrismo llama plan platita, en realidad son fondos destinados a la población que tienen miedo de que vuelva el macrismo, ¿no? O sea, porque si vos le das plata a alguien que tiene miedo, es como que está justificado. Hace tres años que se le pregunta a Macri qué hizo con esa plata y siempre responde algo distinto. Es raro esto que está pasando. Y nunca nadie le dice, che, en la entrevista anterior dijiste otra cosa. Y no es que estemos hablando de una platita. Son 45 mil millones de dólares que no hay forma de pagar después del colapso sanitario y económico y mucho menos después de la pandemia que vino luego. La última confesión de Macri, o mejor dicho, la confesión de Macri, temporada de noviembre de 2021, o sea, la última confesión de Macri hasta ahora, despertó una serie de repudios. El Frente de Todos emitió un comunicado que dice, es tiempo de abandonar las excusas y las falsas explicaciones que pretenden tapar el sol con la mano. Ni en pedo, respondió Macri. A Macri le sacas las excusas y las falsas explicaciones y te queda 100% balbuceo. Axel Kicillof analizó, usaron el dinero para la fuga de capitales, se endeudaron los dos primeros años con el mercado privado en 100 mil millones de dólares, luego le cerraron la canilla. Ahí no podían ni devolver lo que habían tomado prestado durante su gobierno y tuvieron que volver al fondo para dejarle la salida abierta a los fondos de inversión que habían venido a especular a la Argentina. Desde el macrismo se quejaron de la explicación de Axel, no porque fuera falsa, sino por su falta de metáforas. A ellos les hubiera gustado que Axel dijera algo sobre el torniquete en el velero que va por la banquina de una autopista sin carta de navegación y sin poder ver la luz al final de la concagua o algo así. El jefe de gabinete, Juan Manzur, dijo, la tragedia ahora también es que nos enteramos para qué la pidió, pero no nos deja de sorprender. Es rara la construcción de la frase, Manzur. O sea, perdón, perdón, pero es rara. No se entiende si te sorprendió o no te sorprendió y de toda forma cualquiera de las dos opciones podría ser válida. Me sorprende que confiese que lo usó para financiar la fuga. Válida. No me sorprende que haya confesado que lo usó para financiar la fuga. También válida. O sea, Juan Manzur es usted diabólico. La diputada Fernanda Vallejo exigió a través de redes sociales que Mauricio Macri entregue una explicación al Congreso sobre lo que ocurrió con el préstamo del FMI. Claro, por supuesto, está bien que alguien se la pida. Una explicación oficial. Una explicación ante algún representante del pueblo que no sea Longobardi o la nieta de Mirta Legrán. Es decir, una explicación ante alguien que no cobre un sueldo proveniente del propio Macri. Ok, voy a darle una explicación a Juan Schiaretti. Creo que no entendiste, Mauricio. Tiene que ser ante alguien que no cobre un sueldo de tu parte. ¿A qué banco les dio los dólares que nos quieren hacer pagar a todos? ¿En qué cantidad a cada uno y por qué concepto? Preguntó Fernanda Vallejos. Y tiene razón. Estaría bueno saberlo. ¿Qué clase de concepto es para que no se vayan del país? Si los bancos realmente recibieron esos dólares, ¿cómo los ingresaron en sus balances? ¿En concepto de pago por no irnos a la mierda? ¿Cómo fue? El secretario general de la Asociación Bancaria y candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Sergio Palazzo, fue más a fondo contra el fondo. Acaba de revelar el expresidente que, como país miembro, ha violado el estatuto del FMI que prohíbe la disposición del financiamiento del fondo para la fuga de divisas. En este momento, desde el FMI están llamando a Macri. Onda, no debiste hacer eso, ¿no? Sobocón, gato, ¿eh? Rodrigo Núñez publica en el destape una nota que revela que, con la plata del FMI que fugó Macri, se podría haber pagado el IFE a 9 millones de personas durante 3 años. El problema es que para el macrismo esto es motivo de orgullo para ellos, ¿no? Porque evitaron que pululen los choriplaneros. En esa misma nota hay un detalle de la deuda real tomada durante la mamertocracia. A principios de 2016, el macrismo tomó una deuda externa de 13.700 millones de dólares para pagarle a los fondos buitres que litigaban en los tribunales de Nueva York sin ofrecer ninguna resistencia. Y de hecho, pagándole más de lo que pedían, porque el gobierno macrista les pagó a los buitres los gastos legales del litigio que los buitres no estaban reclamando. Sí, no hace falta. No, pero por favor, yo invito, yo invito. ¿Cuántos votos son? Contra esa deuda se emitieron bonos con vencimiento en 2022, 2023 y 2025 que el actual gobierno reestructuró en 2020. En los dos años siguientes, el mega endeudamiento siguió con unos 100.000 millones de dólares. ¿100.000 millones? Sí. En enero de 2016 y abril de 2018, Argentina encabezó el ranking mundial de principales colocadores de títulos de deuda en mercados internacionales. Se llevó más del 10,5% del total de la deuda mundial emitida en ese periodo. Volvimos al mundo, ¿no? Top 1 de países endeudados. Pero volvimos al mundo. Cuenta Rodrigo Núñez. Para fines de 2017, el flujo de capitales especulativos es se fumaba. La fiesta se había terminado y el saldo de la balanza de pagos empezaba a flaquear. En un manotazo de odado que anticipaba el final con el guiño político del expresidente estadounidense Donald Trump, el FMI le otorgó a la Argentina el préstamo más grande de su historia. La irrisoria cifra de 54.000 millones de dólares es incluso superior al monto recientemente asignado por el organismo, o sea, el FMI, para que todos sus socios puedan enfrentar las duras consecuencias económicas que dejó la pandemia. Esa es, resumida, la historia de la deuda king size que nos dejó el macrismo. Pero lo mejor es que Macri dice que tomó esa deuda del FMI porque los bancos o los mercados, esa parte va cambiando de acuerdo a cuando declara Macri, tenían miedo del regreso del kirchnerismo. Pero en 2018, todos daban por muerto al kirchnerismo. Cambiemos había ganado la legislativa de 2017. Quizás cuando le cambiaron el nombre de Cambiemos junto por el cambio, Macri pensó que ya no era Cambiemos. O los bonistas pensaron, ah, bueno, si no ganó Macri, no, por lo tanto no habían ganado las elecciones. Capaz que fue por eso. También, si fuera cierto que los mercados temían el regreso del kirchnerismo en 2018, hay que pensar esto, probablemente los mercados tenían mejores espías que el propio Macri, que no se dio cuenta que iba a perder en primera vuelta. El escrito del Frente de Todos desmiente a Macri en este aspecto y dice, El acuerdo con el FMI fue anunciado en mayo de 2018 y dice que unos meses antes, el gobierno de Macri había ganado las elecciones legislativas en gran parte de las provincias del país, con lo que había resultado fortalecido política y económicamente y prácticamente ningún análisis político pronosticaba el regreso al gobierno de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2019, sino todo lo contrario. Un ejemplo de esto, Joaquín Morales Sola, marzo de 2018, el plan para que Macri sea reelegido. Y un año más tarde, el clima no había cambiado mucho. Ahora Macri busca un triunfo en primera vuelta. Bien Joaquín, un analista de primera. Y en junio de 2019, ¿cómo será un futuro gobierno de Macri? O sea, lo daban por ganado. Si los bancos se querían ir, no era por si volvía el kirchnerismo, era porque lo de Macri se sostenía menos que el piso del comedor que Macri le abrió a Margarita Barrientos. Peroncho Deliver es un noticiero a la gorra. Si nos podés ayudar a hacer esto todos los días o si querés reconocer el esfuerzo que estamos haciendo para informarte con alegría de lunes a viernes a las 17, 17.30 más o menos, bueno, entra a peroncho.ar y hace un aporte a la gorra. O suscríbete, lo cual es mucho mejor. Empezá a formar parte de nuestra comunidad organizada. Los remedios vuelven a sus precios del 1 de noviembre y se van a mantener en ese precio hasta el 7 de enero. O sea, si el domingo nos vuelven a ganar, al menos tendremos calmante más barato. Hay que verle el lado positivo a todo. El gobierno nacional desmintió la noticia falsa sobre Córdoba, extraída de parte de los dichos de Alberto Fernández en una reunión con dirigentes cordobeses y la portavoz presidencial, Gabriela Sarruti, afirmó que el presidente no solo no dijo lo que le intentan hacer decir, sino que dijo todo lo contrario. Y remarcó que sostuvo que Córdoba nunca ha sido discriminada durante este gobierno y que espera que se integre, como todas las provincias, a la senda de crecimiento de la Argentina. Igual, para la unidad básica macrista antes conocida como Diario La Nación, al kirchnerismo le queda más cerca Nicaragua que Córdoba. 68 mil millones de pesos envió el gobierno nacional a Córdoba para financiar obra pública en esta gestión. Cero peso a Nicaragua. Ahora, desafío. ¿Se animarán en la nación a comparar cuánta plata envió Macri a Córdoba y cuánta a América Central? El Banco Nación retoma la presencialidad plena en todas las sucursales del país con el objetivo de ampliar la atención y restablecer la totalidad de los servicios, trámites y operaciones. Vuelven todos los empleados y todas las empleadas. Los que no vuelven son los fondos vaciados por González Fraga y Lucas Yach, pero eso es por otra pandemia. Los créditos a tasa cero para monotributistas ya superan los 360 mil con una inversión de 42 mil millones de pesos. Ah, pero el gobierno no hace nada, ¿no? No, no, no. Esta ayuda no cuenta porque no es tan significativa como cuando Macri aumentó 3 mil por ciento el gas y nos permitió a todos y a todas pagar un precio digno por calefaccionarnos. Más de 17 mil pasajes de trenes con destino Tucumán para la temporada de verano se vendieron ayer en retiro. 17 mil pasajes en un solo día. ¿Te das cuenta que estamos volviendo? En tren, o sea, más lento de lo que nos gustaría seguramente. Pero estamos volviendo, ¿te das cuenta? En los próximos días, en tanto, se habilitará la venta de los pasajes para la temporada de verano a Córdoba. Y ahora el escaritismo evalúa cómo va a informar la noticia para que parezca una discriminación a la provincia mediterránea, ¿no? O sea, están analizando, puede ser, ese tren es unitario, sale desde Buenos Aires y no desde donde los cordobeses queremos que salgan. En Chubut, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos presentó una acción judicial ante el Superior Tribunal de Justicia de esa provincia para que declare inconstitucional el Protocolo para Uso de Armas de Fuego para la Policía Provincial aprobado en el año 2020 por el ministro de Seguridad Federico Mazzoni. El gobernador Arcioni no entiende qué tiene de inconstitucional dispararle con balas de plomo a los manifestantes en lugar de esas balas de goma que son de cotillón y no matan a nadie. En Córdoba, el Festival de Música Cosquín Rock anunció la grilla 2022 y mi generación celebra un año más de al menos saber quiénes son, no sé, por lo menos el 10% de los que van. Que es algo que no sucede en otros festivales donde nos discriminan por envejecer más rápido, ¿no? El 12 y el 13 de febrero estarán, entre otros, Ciro y Los Persas, yo los conozco, estoy contento. Eruca Sativa, los reconozco, son amigos, compañerazos, cordobeses. Los auténticos decadentes, los conozco, por supuesto. El cuelgue, los conozco, ahí ya se va acercando generacionalmente la brecha porque soy gotuso, ya me siento viejo. Trueno, ni hablo, lo conozco, pero por mi hijo. Y por suerte la pelota, que sí lo conozco. Bien ahí con Kim Rock por no hacerme sentir todo lo viejo que estoy. En Presidencia Roca, Chaco, cientos de personas reportaron diferentes malestares, dolor de cabeza, vómito y diarrea tras varios días de fumigaciones aéreas. Los ruralistas, acusados de fumigar con vientos que sobrepasaban la velocidad permitida y sin receta agronómica, no pidieron disculpas. La gente fumigada es en su mayoría gente pobre. El campo argentino quiere qué cosa, terminar con la pobreza. Bueno, fumigarlos no califica como manera. Milagro Sala fue ilegalmente detenido el 16 de enero de 2016, lleva 2.124 días privada de su libertad. En este día y cada día, libertad a Milagro Sala. Y por favor, no tomen esto como un motivo para no votar este gobierno porque la única forma de que Milagro salga es con un gobierno de este signo político. Es solamente con el frente de todos, no hay otro. Si nos querés dar una mano para seguir haciendo este noticiero pero no querés usar Mercado Pago, podés usar este alias de CBU. A ver si lo pongo bien ahí en la manito. Cristina.vence. Es un rayo cristinizador que te abre 160 escuelas en Córdoba. De pura discriminadora que es la jefa nomás. Por el crimen del que os quiero en La Matanza, la oposición y los medios, valga la redundancia, empezaron a agitar la fake news de que el sospechoso había sido liberado prácticamente por Alberto y Cristina durante la suelta de presos por el COVID. Pero, atención, ni Alberto ni Cristina liberan, ni liberaron, ni liberarán presos. Lo hace el Poder Judicial. No hubo suelta de presos por COVID y este sospechoso en particular fue liberado por algo que no tenía nada que ver con el COVID. Había cumplido su condena. Este hombre había salido de la cárcel el 13 de agosto del 2020. Pero aclara un dato que se informó mal en las últimas horas. A ver. No había salido por el tema del coronavirus. Ah, ¿no? No. Se le había agotado la sentencia. Se le había agotado la pena. Porque a él lo habían condenado en el 2014 por tentativa de hurto por escalamiento, que es cuando vos entrás subiéndote por los techos, por un tapial, rompiendo una ventana, rompiendo una puerta, más robo a mano armada. Tenía una pena de 5 años y 10 meses. Se le había agotado. O sea, la cumplió la pena. La cumplió. Por supuesto. Qué mal este gobierno que no deja a los presos que ya cumplieron su condena presos un tiempito más. Eso debería ocurrir en un país serio. ¿No? ¿No pasa eso en Europa? Buenas noticias para salir a militar en esta semana crucial. Atención. Uno. Ya hay más de 62.440.000 vacunas aplicadas en nuestro país. Dos. El PBI logró hilar cuatro meses consecutivos de mejoras. Tres. La facturación del Cyber Monday creció un 80% respecto a 2020. Y eso que en este Cyber Monday Macri no compró a ningún periodista. Cuatro. Las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse en Córdoba reabrieron. Como con cada gobierno peronista. Y ahora con la posibilidad de que tomes vacaciones a 1.200 y 900 pesos por día con hotel, desayuno, almuerzo y cena. Cinco. Una empresa francesa invertirá 400 millones de dólares para construir una planta de litio. Siguen llegando inversiones. ¿Qué pasa? ¿No tienen miedo de que vuelva el kirchnerismo? Seis. El precio de la carne volvió a bajar en octubre por cuarto mes consecutivo. Entonces. Tarea para hoy. Detección temprana del sujeto político potencialmente compañerizable. Y una vez hecha la detección, persuasión a través de estas noticias buenas a las que hay que sumarle. El Procrear, el ATP, el Repro, el Hidroqueno Verde, la obra pública. Vamos. Que esto está como tortilla a los 20 minutos de fuego Corona. Hay que dar la vuelta. Dice Patricia Bullrich que ella no politiza el crimen del kiosquero. Que solo pide que se tomen las medidas que ella tomó cuando fue gobierno. No, clarísimo. Eso no es politización. No, cero política. Mírala. Me quedé pensando en algo que dijo usted al principio. Que le mandó mensajes a los familiares del kiosquero. Le pregunto qué es lo que le transmitió. Y me surge la pregunta de si no hay ahí un punto donde la oposición puede estar haciendo campaña con semejante dolor que está viviendo esta familia. No, por supuesto que no. Yo le mandé un mensaje privado por medio de una persona del barrio. Y fue un mensaje privado. Pero yo creo que no hay que politizar esto. Estamos a cuatro días de las elecciones. Lo que hay que hacer es tomar decisiones profundas como las que habíamos tomado nosotros en política de seguridad. Pero yo creo que no hay que politizar esto. Estamos a cuatro días de las elecciones. El intendente de Pinamar, Martín Yesa, de Juntos por el Cambio, asfaltó un bosque y lo publicó como un logro que lograron lograr. Hermoso, ¿no? Ahora se puede caminar por el bosque sin esa molesta sensación de caminar por un bosque. Y una mención especialísima para estos dos fachos acusándose de comunistas mutuamente. Esto es un delirio total. Carlos, vos sabés cómo en mi historia no invento. Bueno, te pusieron en la lista López Murphy, qué sé yo. No sé quién juega y yo la reta. Hace tres meses que estoy. Pero vos no sos nuevo. Soy un comerciante. Soy un presidente de una ONG. Vengo trabajando en la calle. A vos te pusieron de candidato, de candidato, de la lista López Murphy. Si vos sabés que no tengo nada que ver, ¿por qué inventás? Pero vos entraste al macrismo, ¿a dónde estás vos? Si vos sabés que no tengo nada que ver. Pero entraste al macrismo. Si vos sabés, no es el macrismo. Es Juntos por el Cambio, es una coalición que compone estos partidos. ¿Y vos qué sos ideológicamente? ¿Cómo te identificas? Yo soy liberal, por supuesto. No, no, no. El librato es un partido socialista. ¿Y vos? No, no. Yo soy liberal. ¿Liberalismo soy yo? ¿No sos mucho más socialista que yo? ¿Cómo ser socialista? Si votaste a Pino Solana, votaste a Masa en 2015, votaste a Frente de Todos en 2019. El voto de Pino Solana es correcto. Era para que no entre filmos. Sí, siempre te son excusas. Son más comunistas que la izquierda. Pero si estaba Carrió. ¿Sabés cómo era la lista? Carrió Solana. ¿Vos me excusás a mí? ¿Qué era mejor? ¿En el 2013? ¿Vos sabés por qué te convertiste en liberal, pegaste dos o tres negocios financieros y ahora de repente sos liberal? Yo soy liberal histórico. ¿Qué me estás diciendo? Vos sabés que acá no... Votaste a Pino Solanas en 2013. Era correcto. En 2015 a Masa. En 2019 al frente de todos. No, querido. Vos sabés que acá no intervengo porque se neutraliza. Y en 2019 voté contra ustedes por el desante financiero. Entonces no solamente sos comunista y de izquierda, sino además sos un panqueque. No parás de dar vueltas. No, no. ¿Qué estás diciendo? En el 2019, mi voto en el 2019 es correcto. En 2015 votaste a Pino Solanas. En 2015 votaste a Sergio Massa. En 2019 votaste al frente de todos. Después segunda vuelta a Macri. Y lógico. ¿Sabés por qué? Porque nosotros votamos Massa en primera y votamos en el balotaje y lo votamos a Macri. ¿Está mal ese voto? No, está perfecto. Gracias a mi voto ganaron ustedes. ¿Para qué? Y gracias a mi voto perdieron ustedes en el 2019. Correctamente. Este debate es fantástico. Se excusan de comunistas. No, que es la izquierda. Mirá, ¿sabés? Dugan, ¿sabés una cosa? Acá es así. Yo soy la derecha, eres la izquierda y eres la extrema izquierda. No, en serio. Es más de izquierda que Pitrola. Vente, lo más difícil, escuchame. Pablo, yo no sabía que venía a un debate cómic. El aplauso de hoy es para los diputados chilenos que lograron llevar al presidente Piñera a juicio político por tener cuentas offshore. Algo que en Argentina, bueno, no es un delito porque las cuentas de Macri eran un regalo del padre de Macri. O, mejor dicho, las tenía pero no las usaba. O las tenía por las dudas. O las tenía pero eran cosas de su vida privada. En fin, no era como para hacerle juicio político. Miren esta belleza. Los diputados chilenos empezaron a tratar la acusación contra Sebastián Piñera ayer. Para avanzar en la acusación, la oposición necesitaba 78 votos. Pero solo tenían 77. Faltaba uno que estaba ausente por protocolo de COVID. Como el protocolo era hasta la noche, a la medianoche, un diputado tomó la palabra por más de 12 horas para que la sesión se prolongue hasta que el diputado que faltaba pudiera asistir. Hermoso. Llega la construcción colectiva del chiste al Peroncho Delivery. Llega el top 3. Hoy escriben María Patiño, Facundo Irrazábal y Roberto Peláez. La consigna es tips cordobeses para hacerte la víctima. Puesto número 3. Esos conurbanenses ambacentristas no invierten en Córdoba de pura envidia porque los ovnis eligen Capilla del Monte para aterrizar y no Varela o Berazategui. Yo elegiría Berazategui. Puesto número 2. Charles Manson no quiere presentar su libro en Córdoba porque dice que su voz del interior no es tan nefata. Este me encanta. Y puesto número 1. El kirchnerismo atenta contra nuestra identidad cultural porque con ello se ven menos linderas en la calle. Y una de las canciones más conocidas del folclore cordobés pierde sentido. Para mañana la consigna es, atención, títulos de películas que sirven para explicar el miedo de los bancos al kirchnerismo. Y vamos a arrancar otra sección participativa muy sencilla. Preguntas de la gente a partir de mañana o a partir de hoy. Mejor a partir de hoy elegimos dos o tres preguntas entre los comentarios del video y las respondemos acá por supuesto. Acá Marcos Guevara pregunta. ¿Alguien sabe cuántas veces dijo Macri o Macrismo? Me perdí en la 34. Claro, no se puede mencionar a Macri. Bueno, perdón Marcos, perdón Marcos. Si no lo mencioné, una vez por cada año de deuda que dejó me quedé corto. Me debe haber faltado como 66 veces. Bueno, perdón Marcos. Teresa pregunta. Sobre la estrategia del esquiaretismo. Construyendo un enemigo inexistente para sacar ventajas, ¿quieren defenderse de qué? Bueno, de que alguien se dé cuenta de que el verdadero enemigo del pueblo son ellos, Teresa. Recuerda que podés leer este código corre para darnos una mano. Si estás en el extranjero, corre internacional con Paypal. Así se termina este Peroncho Delivery. Volvemos, siempre volvemos. Mañana y mejores. Si podés, estimule el algoritmo como si fuera la actividad industrial y vos un gobierno peronista. Compartilo en Twitter por favor que estamos que ni existen. Y cuídate mucho, no le des motivos festejo a los leos. Soy Emanuel Rodríguez, Peroncho, graciosos y valientes, siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!